El Papa Francisco no tiene pelos en la lengua. Debes de poner las armas, le lanzó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien respondió a las palabras del líder ensotonado. El presidente de Ucrania dio una respuesta que promete un conflicto con el sumo pontífice. Los estertores del régimen de Zelensky están a la vista de todos, aunque algunos se hacen los ciegos, principalmente el occidente colectivo. El Papa les ha recordado que toda la política que ejecuta Occidente y Kiev es un suicidio. ¡Ríndete Zelensky! Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande La filtración de una entrevista del Papa ha sacudido los cimientos de Kiev. Según informó el medio estadounidense Voz de América, el Papa Francisco afirmó en una entrevista grabada el mes pasado con la emisora suiza RSI, que Volodymyr Zelensky debe tener el coraje de izar la bandera blanca. En la entrevista, que saldrá completa en la opinión pública el 20 de marzo próximo, el Papa calificó de valiente a aquel que dé un paso al frente para resolver el conflicto ucraniano por la vía de la paz, según un fragmento de la entrevista grabada a la que tuvo acceso la cadena Reuters. Son más fuertes quienes ven la situación, quienes piensan en el pueblo, apuntó el Papa argentino. Quienes tienen el coraje de izar la bandera blanca y negociar, añadió. Sin dudas, un análisis muy perspicaz de los resultados que a ojos vista se desarrollan en el frente de guerra ucraniano. Esta revelación parcial de la postura del Papa sobre la crisis de Europa del Este y su estado actual fue mucho antes, un mes entero, a la propuesta de una gran conferencia de paz entre Rusia y Ucrania, intermediada por el presidente del país otomano Recep Tayyip Verdogan. Valga acotar que la pregunta formulada al Papa por el medio suizo no era fácil de responder. ¿Cuál era la postura del Papa en cuanto a la rendición de Kiev en el conflicto y la legitimación de los resultados de la guerra? Es decir, la victoria de Rusia y el reconocimiento de los nuevos territorios adquiridos al oriente de Ucrania. Hay que sacar la bandera blanca, expresó el jefe del Estado Vaticano, y continuó. La palabra negociar es una palabra valiente. Necesitas tener el coraje de negociar. De alguna manera, el sumo pontífice está exhortando a Zelensky a evitar mayores desastres para su país y su pueblo. Pero el Papa no es ingenuo. Detrás de los conflictos bélicos siempre está la industria armamentística, y eso significa dinero, subrayó el ensotonado. Te das cuenta de que tienen la fábrica de aviones para bombardear a los demás, agregó en una implícita crítica al complejo militar industrial estadounidense que sostiene la guerra de Zelensky. Esta reprimenda del Papa, de paso, parcialmente publicada, seguramente abrirá fuertes contradicciones en Occidente. El líder del Estado confesional más poderoso del mundo ha sugerido una postura contraria a la continuación del conflicto. ¿Qué respondió Kiev a la postura del Papa? Veamos. Si quieres terminar la guerra, tenemos que hacer todo lo posible por acabar con el dragón, indicó un comunicado de la embajada ucraniana en el Vaticano, según reportó la agencia F. La alusión a la bestia mítica no es otra que Rusia. Además, comparó el actual conflicto con la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien habló entonces seriamente de las negociaciones con Alemania y de la bandera blanca para satisfacerla? Preguntó el comunicado. Es muy importante ser coherentes cuando hablamos de la Tercera Guerra Mundial que tenemos ahora, aseguró. Zelensky también tomó la palabra. Cuantas más declaraciones demenciales vengan de Moscú, mayor debe ser nuestra fuerza, indicó el presidente ucraniano en su cuenta oficial de Telegram. Preguntó que no se puede igualar al Vaticano con la víctima y que Kiev asegura la protección de las vidas de sus ciudadanos ante lo que consideró como una agresión rusa. Nuestra bandera es amarilla y azul, lanzó el canciller de Ucrania, Dmitry Kuleva, en un trino de X. El jefe de la diplomacia del país eslavo reiteró que la paz solo vendrá con la derrota militar del ejército ruso y que su gobierno y fuerzas armadas jamás se darán por vencidas. Implícitamente, Kuleva abrió el frente de guerra. En lo que respecta a la bandera blanca, conocemos la estrategia de la iglesia en la primera parte del siglo XX, recordó el diplomático. Recomendó al Vaticano tener memoria. Les pido que eviten repetir los errores del pasado y que apoyen a Ucrania, remató. La alusión maliciosa de Kuleva trae del baúl de los recuerdos la poca velada colaboración del Vaticano con el régimen del señor siniestro de bigotes alemán en la Segunda Guerra Mundial. Además, las conexiones del Estado Católico con agentes de los servicios de inteligencia del régimen del Tercer Reich. Luego de estos ataques, la Santa Sede respondió por medio del portavoz papal, Mateo Bruni. El papa utiliza el término bandera blanca, no habla de rendición, indicó el funcionario en rueda de prensa, según recogió el medio Vatican News. En efecto, aunque jamás Francisco habla de una capitulación, implícitamente es difícil precisar si negociación es un eufemismo de rendición. Rendición significa ocupación, escribió en su cuenta de Facebook Oleksandra Matvichuk, premio Nobel de la Paz 2022. Según reportó la cadena alemana Duceuela, la oleada de reacciones a las declaraciones del papa en Ucrania se generalizó por Europa. Con especial fuerza, las naciones bálticas y Polonia, presuntamente amenazadas por Rusia, lanzaron contra Francisco con especial molestia. No hay que capitular ante el mal, hay que combatirlo y derrotarlo, aseguró Edgars Rinkevics, presidente de Letonia. Para que sea el mal que levante la bandera blanca y capitule, remató el dirigente. Sin embargo, en las palabras del papa no hay ni una coma de mentira. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, necesitas tener el coraje de negociar, dijo con claridad el líder religioso. Si de alguna manera esto representa rendición para Ucrania, pues sea, los resultados del frente no pueden ser más claros. Pero la lectura subyacente al amargo episodio reside en la fuerza moral que, de alguna manera, representa la figura del papa como un constante promotor de la paz y la concordia internacional. ¿Será capaz Kiev detachar a Francisco de agente ruso por repetir la presunta propaganda del Kremlin? En todo caso, Ucrania nunca desmintió que la cosa ande mal en el frente. Más allá de las especulaciones sobre las intenciones del papa o si aludió a la negociación o la rendición, más la reacción de Kiev, confirman todos los indicios. El proyecto de Zelensky y el Occidente colectivo es inviable. Por demás, ha fracasado. El papa se los ha dicho. Digan amén. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skam, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande